Disonancia Rekord, LM Salmachin, San Juan Tisco, La Polonia Carros, Drogos 13, SRK Wacham, yo no necesito copiar a nadie, con mi estilo bien placocha, pa' prenderme la chora Con la banda bien loca, conectando de aquí para allá, Drogos 13 la pinche placa Se armó la conéctota, con pura banda loca, Drogos 13, San Juan y en la mata puro perro carnal Bien loco, bien loquais, también de aquel lado, están los barrios bajeros y mal gualocos En San Buenavario 13, puro cabrón, en la esquina quemando grifo, agarro pluma y libretón Me aviento y un rolón sonando mamalón, un saludo a la gente que apoya de corazón Me la van a pelar, si no pueden conmigo, mucho menos con mi clan Me la van a pelar, para todos esos raperitos fresas popstar Me la van a pelar, si no pueden conmigo, mucho menos con mi clan Me la van a pelar, para todos esos raperitos fresas popstar Yo, chale malditas Barbies, ya llego su Ken, bien tatuadete con su toque Se cago a mon como debe ser, a rapearle lo que es de ley, pa que guachen wey Yo no necesito rimar con lo que vivo, basta, me la van a pelar Yo vengo desde abajo, sin promoción, sin patrocinio, sin contratos Nada más mis huevos y las ganas de sonar bien chingón Pal grifo, pal barrio, en mi tiempo, raca y ejero Talento urbano, chica de lo que hablo Si en las calles te la has pasado cotorreando Pues ya sabes de lo que hablo, en cuanto yo diga hip Ustedes me dicen hop, hip hop, hip hop Yo solo soy un complemento, rap de barrio Por si sabes que es el hip hop, aquí te explico perro El hip hop es una familia, no solo un batillo Ni tu y yo cabrón, es todo aquel que levanta el movimiento de corazón Que vive con pasión, que lucha por sus sueños Así es puro perro aferrado, siempre lucha por tus sueños Un consejo, ay tu sabes si aplicarlo Me la van a pelar, si no pueden conmigo, mucho menos con mi clan Me la van a pelar, para todos esos raperitos, fresas, popstar Me la van a pelar, si no pueden conmigo, mucho menos con mi clan Me la van a pelar, para todos esos raperitos, fresas, popstar Porque vida solo hay una, vive tu día como si fuera el último carnal Freestylea, patina, pinta, baila como si fuera el último carnal Prendete la hierba Prendete la hierba